hola queridos amigos muchísimas gracias por estar de nuevo conmigo acompañándome como en cada tutorial para aquellos que nos visitan por primera vez les doy mi cordial bienvenida y los invito para que se queden hasta el final del vídeo y si les gusta por favor suscríbanse abajo en la cajita de suscripción pueden dejarme sus comentarios y pueden también dejarme sus sugerencias para mejorar este tutorial en el día de hoy vamos a realizar esta pulsera que dependiendo de la longitud que dejemos en los cordones podemos también utilizarla como una tobillera también podemos reemplazar los materiales algo que es muy importante también para que no tengamos este pequeño inconveniente de pensar que si no tenemos hilo encerado no la podemos realizar bueno vámonos al taller entonces para empezar a hacer el proyecto que les parece de acuerdo vamos tijeras e hilo estamos en nuestro taller listo para preparar entonces el proyecto del día de hoy yo tengo preparado hilo encerado pero podemos utilizar cualquier otro tipo de material y los de bordar cintas fibras naturales en fin tengo también para decorar unos cristales de murano estos son el número 4 tengo un cristal de murano un poco más grande que ese es número 8 2 balines de acero para las punteras de nuestra pulsera y unas rocallas doradas para decorar también vamos a cortar los materiales y empezamos doblamos nuestro hilo más largo a la mitad esto es para que mi avalorio en este caso tiene el orificio un poco grande es para que no se vaya a salir ahora voy a colocar mi avalorio para asegurar nuestro avalorio hacemos una solamente hacemos una lazada y empezamos nuestra espiral como lo explicaron los dos tutoriales con nuestro pulgar e índice vamos a hacer una espiral hacia el centro y vamos girando cambiándolo hacia nuestra mano izquierda solamente rota el hilo cuando está en mi mano derecha cuando hemos logrado el largo deseado hacemos una lazada por encima de nuestro cordón con el hilo que está del lado derecho empiezo con una lazada sobre mi hilo que tengo en la mano izquierda en este caso sería la guía ahora la guía sería el hilo que está en la mano derecha y el de la mano izquierda es el tejedor hace una lazada repetimos y esto es todo el procedimiento para hacer nuestro tejido de exactamente 30 nudos 30 lazadas por cada hilo voy a poner uno de mis hilos más cortos doblado a la mitad con nudo alondra y hacemos una lazada por nuestro costado derecho y otra por el izquierdo para crear una extensión nos llevamos a la parte superior y este mismo procedimiento lo hacemos acá tomamos nuestros dos hilos centrales y los cruzamos y hacemos un nudo festón en este caso con dirección a la derecha con el hilo que tengo a mi lado izquierdo tomó el hilo que está inmediatamente a su lado y hago un nudo festón con salida a la derecha este mismo hilo que es el tejedor lo paso por debajo y hago un nudo festón con dirección con dirección hacia mi izquierda ahora tomo la otra guía que viene del centro en mi mano derecha y hago con el hilo que sigue nudo festón con salida a la izquierda lo regreso por debajo hago un nudo festón hacia mi derecha los dos hilos que están en el centro los cruzo y hago un nudo festón en este caso dirección a mi derecha sobre las dos guías laterales voy a colocar en cada lado un avalorio de cristal con los mismos hilos en los cuales hemos puesto los avalorios los cristales de murano tomamos como guía en este caso a mi mano derecha y tejo nudo festón hacia mi izquierda tomo el hilo que tengo al lado derecho en mi mano izquierda y sobre él voy a tejer los dos hilos siguientes con nudo festón hacia mi derecha tomo los dos hilos que están al centro los cruzo y hago un nudo festón entre sí ahora sobre uno de estos dos hilos yo voy a utilizar este que es el que sale del centro de la figura voy a colocar una de mis rocallas doradas no pasan los dos hilos entonces voy a tomar solamente una y el otro hilo quedaría por debajo sobre los dos hilos vamos a poner nuestro cristal de murano más grande cuando el orificio no es suficientemente grande entonces desentorchamos el hilo ese es uno de los tipsitos y vamos poniendo la punta de nuestro otro hilo dentro de la espiral presionamos por nuestra mano izquierda y de esta manera vamos pasando el hilo y aquí lo podemos separar de nuevo y nos damos cuenta de que ese tipsito tan fácil nos ayudó a pasar nuestro avalorio lo llevamos hasta la parte superior notemos que el hilo que no pasó por el avalorio dorado está por debajo ahora vamos a tejer con estos dos hilos de la siguiente manera tomamos como guía el hilo que está por debajo en mi mano izquierda y con el que está por la parte superior al pasarlo por debajo hacemos una lazada notemos que la guía es el segundo hilo tenso ahora la guía es este y con el de la derecha hago la lazada la longitud que debemos tomar en cuenta depende del largo de nuestra decoración central vamos a probar aquí todavía nos falta un poco así es de que vamos a hacer algunos nudos más considero que ya estamos en el punto vamos a tejer entonces de igual manera nuestro lado derecho en mi caso la distancia fue de 16 lazadas bueno ahora vamos a tomar los dos hilos centrales vamos a hacer un nudo festón sobre esta guía vamos a llevar el primer hilo con un nudo festón sacando la lazada hacia la derecha y con el segundo hilo hacemos exactamente lo mismo con el otro hilo que sale desde el centro vamos a hacer lo mismo nudo festón en este caso con salida hacia la izquierda vamos a repetir la figura que hicimos al inicio tomamos los dos centrales los cruzamos entre sí y hacemos un nudo festón en este caso con salida a la derecha dejamos esta guía de un lado y con esta que sigue siendo la guía vamos a tejer el hilo que está contiguo con nudo festón en dirección a mi derecha este mismo hilo lo pasamos por debajo y cambiamos la guía de mano y hacemos nuevamente nudo festón en este caso con salida hacia la izquierda tomamos la guía que habíamos dejado en la parte superior con nuestra mano derecha y vamos a tejer sobre ella el hilo que está inmediatamente a su lado con nudo festón hacia la izquierda cambiamos la guía de mano hacia mi izquierda y por debajo el hilo queda haciendo nudo festón con salida a la derecha nos encontramos con las dos guías al centro las cruzamos y hacemos en este caso voy a hacer nudo festón con salida a mi derecha es la misma figura que hicimos en la parte superior en el inicio ahora vamos a colocar sobre los dos hilos que están a los costados nuestros avalorios de cristal de morana con cada uno de los hilos vamos a tejer hacia el centro llevando los dos hilos que están contiguos con nudo festón ahora con los dos hilos del centro vamos a repetir nuestro procedimiento como lo hicimos en el inicio en sentido invertido vamos a hacer una lazada hacia afuera con la lado derecho y otra hacia el lado izquierdo haciendo el mismo recorrido por un total de 30 nudos de 30 lazadas después de haber hecho nuestros 30 lazadas repetimos haciendo nuestro espiral para formar el cordón cuando terminamos el trenzado pasamos el hilo que está en el lado derecho con una lazada por encima de nuestro cordón cerrando nuestro tejido y pasamos ahora nuestro avalorio dorado y cerramos con un nudo doble hemos terminado la pulsera ahora le vamos a dar un baño de luz recordemos que siempre es con la parte azul de la llama para no oscurecer nuestro tejido ahora solo nos queda hacer el broche cruzamos nuestros cordones y con un trozo de hilo del mismo color hacemos un nudo simple y vamos a tejer dos nudos planos comprobamos que los cordones puedan desplazarse fácilmente pero con un poco de presión para que nuestra pulsera no se salga ahora solamente cortar y quemar recordemos que cada pulsera la podemos acomodar la podemos organizar también como tobillera dependiendo del largo de nuestros hilos muchísimas gracias por acompañarme en este tutorial y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!